Hace ya varios años subí un nivel que se llamaba Rainfall, que es un nivel que sacó Clonex, que es bastante guay, o sea, con una decoración increíble, que en su tiempo pues me gustó un montón. Un tiempo más adelante sacó Rainfall 2, que fue Medium Demon, y yo también lo subí, y creo recordar que también fue cuando ni siquiera tenía Rain, y también fue un nivel con una decoración increíble. Pues hace poco me enteré que hace unos meses Clonex sacó Rainfall 3, lo cual tiene pinta de ser un Hard Insane Demon o algo así. Ayer me puse en jugarlo en directo y estuve dos horas más o menos practicándolo y jugándolo, también estaba un poco reventado, y lo máximo que pude hacerme fue esto. Pero hoy he descansado bastante, estoy mucho más tranquilo y relajado, sosegado, calmado, sereno, apaciguado, vale ya. Y hoy a las 11 de la noche, hora española, voy a estar haciendo un directo pasándome esto, porque ya lo he jugado un poquito fuera de directo y ya más o menos lo voy pillando más el truco, y creo que se podrá. También deciros que Dark Travel me lo pasé ya, lo que pasa es que no he subido vídeo, pero seguramente cuando termine el directo esta noche os subiré el 100% de Dark Travel, y si es suerte, mañana pues tendréis el 100% de Rainfall 3. El directo va a ser en Streamcraft, como siempre, de verdad os lo digo que me ayudáis un montón si seguís los directos por Streamcraft, de hecho, de verdad me ayudaríais mucho si apoyáis los directos en Streamcraft, de hecho, lo digo siempre, cuanto más apoyéis los directos en Streamcraft, más vídeos subiré y más constancia tendré, porque mentalmente me ayuda un montón tener esa ayuda de Streamcraft, lo cual hace que luego esté más tranquilo para hacer vídeos tranquilamente y de mejor calidad. Así que nada, nos vemos en el directo. Chau.